¿Será que llega o no llega? ¿Cómo estamos, Calián? Pues sí, Cali Hueso Nosotros allá nos echamos un taco ¿De dónde vas? Allá donde la Ingrid Nos vinimos de entregar una ayuda por allá arriba Qué feo está el camino por allá Colgando que veo Colgando que veo en la moto Así va, así va No va asuncia Se cayó, yo me cayó Me limpie De verdad Ni siquiera paró Uy, no es manso, mentiroso Tiene que haber mínimo tres testigos Ya viene la visita de hoy con teléfono Y toda la onda Me mandan audio las personas pero no entran Como no hubiera señal No hay señal Verde No hay señal Verde No hay señal Verde No hay señal Palabra Tú más 57 En nosotros no hay luz Allá en la aldea no hay luz En la aldea sí hay luz Bueno en la aldea sí pero en Filipina no No hay señal 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 ¿Y Roma andando? Sí, a ver dónde ando ahorita Pues sí Ahí solo en las tardes Mira Gaby Tomás arruinó tu moto Mira, Antonio se me fue para allá, mira pues. Se lo voy a cobrar. ¿Y esa es tu platina? Si quieres, cambiamos. Es de Manso. ¿Ah? Es de Manso. Manso me la compró. En la coloche. ¿Te gusta? Me dice, Jimmy, ya está celoso, ya está celoso. Ya está celoso el hombre. Tiene que regalar. ¿Qué fue? ¿Qué te hiciste la coca ese día? No estaba viendo el video. Tiró la coca y a mí me dijeron. ¿Ah? ¿Miré los videos? Yo miré esos videos como... O sea, yo me suscribí ahí para ver si... Pero vi ese reto donde supuestamente vi cuando tiraron las aguas. Sobró bastante. No va a terminar los videos. No va a terminar los chicos. Ah. No. ¿Entonces qué onda? ¿Usted qué? Ya no fue al cruce y ya... ¿Sobre su moto? ¿Qué le iba a cambiar esto? La moto le iba a cambiar el otro. Ah, bien. ¿Esto le iba a cambiar? Ya, ahorita ya tiene luz así de planta. ¿Qué? ¿No teníamos luz? No puede y quiere batería nueva. No me ha echado las manos. ¿Sabes qué está pasando? Ahí te lo veo. ¿Qué quiere después? ¿Una batería nueva aquí usted? No, hombre. No, hombre. Es que todo lo que quede que le regalen la moto. Tampoco. No, muchachos. ¿Para qué esa motilla? ¿Vos vas a apagar la moto? Que es una buena carganta. Le quitaste el switch. Algo que le pongan bueno. Sí. Pero y todo está viejo. ¿Vos vivís en serio? ¿Ya le vendiste esa moto? ¿Ya ves, no? Ya, el de manzo. El de manzo. ¿Y yo por qué ando con más rima? Porque... ¿No es una viejita? Sí. Espérate. No sé cuándo quiere usted que... Pueblito frito lo vamos a comprar ahorita y comemos aquí. Vayan a hacerlo, hombre. ¿Cuántos son aquí, hombre? Pueblos fritos, hombre. ¿Ves? Como veinte. Ahí es como cinco. Ah, es que la tomada de la familia de ustedes, muchachos, me voy a acordar. ¿Es su prima? Ya ni me hablas ahora que está gastando buen billete. Va, después ya te conecté. No, ¿por qué? Estoy desplegando mi hijo o una amiga cuando me haces. ¡Ah! Ya le reclamo, ya le reclamos. ¡Le están reclamando, hombre! ¡Le están reclamando, hombre! ¡Le están reclamando! Ah, o sea que... Ah, o sea que él habló por vos. Dice, mira, dos. Ah... Dos de sus hermanos son casados. ¿Pero y qué polla no hace con Colombia? ¿Bien? Bien, ahorita con Colombia ando morito. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Dice, mira, hombre. Somos diez. Somos más de diez. Sí, pero ahorita solo nos están entregando ayuda. Andamos. Si nos invitan ustedes, sí. No, usted dijo que yo iba a invitar a Coyito. No, hombre. Y además, bueno, no tenemos que salir. Ajá. Ah, ¿tienen que salir ustedes? No, no. ¿Cuánto va a hacer una comida? No, no. ¿Van a salir por doña Vicenta o no? Sí, van a salir. ¿Van a salir por doña Vicenta? Sí. ¿Van a salir por doña Vicenta? Sí. Va. Pero si quieren ellos hacer comida. ¡Sí, hombre! ¡No, hombre! ¡Ese es Gaby! No, hombre, sí. Dice más que sí. Sí. Podemos tener comida ahorita. Podemos hacerlo y vamos a ver qué vamos a hacer. Pero no tiene mucha carga el teléfono. No, hombre, mire, mejor planeémoslo para otro día. ¿Cuántos son aquí? Son más de cien, hombre. Como cincuenta. Por todas las nueve. Son nueve. ¿Están contando a los niños? Sí. Están las estrellitas. Solo con mi esposa le damos cinco. ¿Quién es? ¿Quién es esta estrella? La muchacha de blanco. Ajá. De blanco. La estrella. Nel, otro día porque así a lo rápido no sale bien esa onda. No, pues. ¿Cuándo tienen tiempo ustedes venimos? Nosotros aquí traemos el pollo. No, hombre. Sí, don Antonio. ¿Qué tiempo me está dejando el pollo? Mañana. ¿Va? Mañana. Mañana. ¿Pero cuándo somos? Porque así fue que acá se viene el pollo y todo. Dime. Sería antes de que nos levantemos. Tu cara. ¿Sabes qué? Primero hay que ver que no haya bronca. Porque... ¿Por qué? Como claro, gente del primo va, entonces no queremos bronca. No, porque o sea, eso solo nada más van a hacer un video y todo. Ajá. O sea, de lo que ustedes van a invitar. Claro, pues. ¿Marvin dice que va a invitarle? No, hombre. Es que Marvin dice... ¡Es tacaño! ¡Es tacaño! ¡Es tacaño! ¡Es tacaño! ¡Vivi! ¡Es tacaño! ¡Vivi! 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 Como cinco videos todavía guardados del pollo que hicimos en tu casa. ¿Y qué? No lo he subido todavía porque la gente se me fue encima ese día que subí el video. Bueno. Entonces estoy esperando que calme todavía la chingadera. Voy a subir el video porque tengo todavía como cuatro creo que tengo. De donde hicimos el pollo frito. De donde lo arreglamos. Donde... Donde apostamos si querían jumbo o fresco. Y mira, estuvo chingón esa onda. Pero como pasaron esos problemas entre Don Chico y La Chiqui. Entonces mejor esperamos. Pero supuestamente nosotros no estábamos ese día porque no nos dimos cuenta. Eso es cierto. Nosotros andábamos ese día en la playa. Bueno. Yo también andaba ese día y no le pude dar cuenta de eso. Pero aparte está... Oye, oiga pues... Timo. Aparte está... Está mi suegro en su casa y apartamos los que ella tiene marido y ya está aparte. Va. ¿Quién tiene? Gabriel. Manso tiene tu número. ¿Qué? Manso tiene tu número. ¿Yo también tengo el número de Gabriel? Ajá. ¿Yo también tengo el número de Gabriel? No, yo también tiene. Va, que Manso te dice cuándo. Toda semana para organizar algo bonito. Pues ya sabes. Ay, me llamaste. Dice Gabriel. Ni tiempo me quedo. Le doy mi número a mí. Yo tengo teléfono. Vos... Entonces... Vos viví. Entonces no se acuerda. Manso, vos me llamaste. Vos Manso, quítate el camino. Sí. Marvin, quítate el camino. Déjalo, hombre. Déjalo. Pasa ahí. Yo le digo por qué no se baña bien. Ayer lo fui a bañar allá al... 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 Matalato. ¿Se fue a bañar? Sí. Ayer, hoy no, baby. Ah, ¿ya me bañé de hoy otra vez? Ahí está la paja. Nosotros los metamos de champú y... Crema para echar. Resuradoras. No, para que tuvimos que amarrar un lazo en las patas y lo metimos así de cabeza entre el pozo. Sí, el pozo. Y fue, lo sacaron rápido. Eso es todo el que quise ver el cuñado. No. Porque yo solo nada más le estoy diciendo que él. O sea, a él le dicen que ese cuñado... ¿Se lleva o no? Ah, sí. No, yo no lo llevo a él. No. Porque no lo tengo en la mano. No lo estoy jalando en la mano. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Todos tienen su grupo platicando. Ahí vengo ahorita. Voy a ver a la Tomasa. ¿Qué hay para Tomasa? ¿Qué hay para Tomasa? ¿Qué hay para Tomasa? Estoy platicando aquí. Cosas de asunto de asunto. ¿Cómo va a tomarle el curo a los chicos? Si te veo... Vamos a dejar. Ah, ve a este señor. ¿Cómo va a tomar tu una? Sí. ¿Cuánta minuto? No hay señal. No hay señal. Pero un señal no hay. Pero el teléfono cargar, yo lo cargar. No cargar. No hombre, vos... Pero si no tienen un número mío. Vá. Por eso. ¿Puedes llamarme? ¿Saber que están hablando? ¿Hola? Pues sí. Ay, Dios, no hay señal, ¿sabes que van a venir ustedes? No hay señal, ¿sabes? Me va a pasar, es que ya van a venir. ¿Pero sí tienen luz? Ahorita, si no estoy mal, viene por la capital. Ya más tarde voy a llegar a Skindler. De ahí viene llegando aquí. Tengan paciencia, ahí van a venir. ¡Uy! Ya le doy. Va. Allá, ahí es el otro grupo. ¿Para qué? Yo le digo a Antonio que... Yo le digo a Antonio que cómo se siente y él ahora en su nueva vida. Feliz. ¿Cómo se le nota? Mira, pues, lo único es que... Todo está feliz. Que le doy el canal a mi esposa, no quiere que otro tome video aquí. Que solo salgo yo hablando con mis hijos, porque ya vinieron otros. Bueno, muchala, que quede claro esta onda que nosotros no nos metimos. Nosotros íbamos de paso. ¿Tú lo llamé? Ajá. Yo lo llamé. Que claro, muchachos. Ah, que da claro. Entonces, nosotros somos cuatro. Igual cuando va a comprar allá, yo estoy cuidando ahí a mi nena y pasa chingando conmigo. ¿Qué tiempo? Toma mi nena. Me han invitado a una amiga. Sí, abuelo. Entonces... Colocina, nosotros somos amigos. Por eso lo paré ahorita. Y me han invitado otra vez a pescar, pero como yo no salgo de noche. ¿Cómo se llama? ¿Tan miedo? Sí. Entonces... Hace mucha de repente, pues, vamos de acuerdo. Pero si no hay ni un niño. Miren ahí, miren a la muchacha donde fuimos a entregar la ayuda, ve. Ajá, si no hay ni una bronca con los primos, entonces entramos. Pero va a que esa calle es para allá. ¡Ah, horrible! No tengo que me caí, pues. Como usted a la bilis. Pero no se ve que viene todo lo nada. No, porque ella dio volteada también. No, es que caí en el río. No, hombre, caí en el monte. Pues sí. Caí en el monte. ¿Por qué ella dio volteada? Por eso. Entonces... ¿Vuelteado así? Cabal parada, don Antonio. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá. Solo pasamos visitándonos de paso. Adiós. Adiós. Adiós.